Prohibido De ese amor que nadie nota, solo nuestra mente loca va prohibido, somos ese amor prohibido, de ese amor siempre escondido, que se entrega solo a oscuras, que nos lleva a la locura. Quisiera echar el tiempo atrás para encontrarme en otro siglo contínico, quisiera echar el tiempo atrás para encontrarte libre y poderte amar sin estar. Prohibido 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 Somos ese amor prohibido, de ese amor siempre escondido, que se entrega solo a oscuras, que nos lleva a la locura. Prohibido 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 Gracias.